Emoji favorito, el de las manitos, el de la bendición o el corazón, ese es el que más uso. ¿Cuál es la palabra que más uso? La palabra que más uso es difícil esta, pero yo creo que puede ser bueno, bueno, una frase que me encanta, ni tan bueno cuando ganás, ni tan malo cuando perdés, me gusta bastante. Mi hobby favorito, jugar al golf, jugar al golf, este último año creo que jugar al golf es lo que más me gusta hacer. Plato de comida que mejor me sale, me gusta mucho hacer pastas y omelettes y tortillas, yo creo que por ahí puede andar alguno de esos. ¿Qué preferí, ganar la Copa Libertadores con estudiantes como jugador o ganar Roland Garros como tenista? Son dos cosas totalmente distintas, no fui jugador de fútbol, pero no, ganar Roland Garros como tenista creo que es lo máximo que puede aspirar un jugador de tenis. Y también me imagino siendo futbolista, ganar una Copa Libertadores, siendo hincha de un club, debe ser muduroso, pero en este caso ganar Roland Garros. ¿Jugador preferido de estudiantes actual y de la historia? Actual me entretiene mucho y me intriga mucho la carrera que va a tener Sarmiento, le veo con unas condiciones descomunales y bueno, de la historia, la Bruja, Sebastián. Sebastián creo que fue el jugador más emblemático que tuvimos en toda nuestra historia. Por lo menos lo que yo pude ver, hay muchas glorias del pasado que pude ver videos, pero a Sebastián lo vi en persona. ¿Cuál es el partido de estudiantes que te hubiese gustado jugar y estar adentro de la cancha? Sí, la final de la Copa Libertadores, en el Minerado, contra el Cruzeiro. Ese sí, me ha encantado estar, sabiendo el resultado que el estudiante ganó para poder festejar. ¿En un deporte tan político como tenés, cómo hiciste para mantenerte o qué consejo le darías a un deportista para mantenerse en la vida durante mucha carrera? Ser muy profesional. Yo creo que la única manera de poder mantenerte en el profesionalismo o mantenerte en cierta lead es no dejar nada liberado al azar, ser muy profesional, cuidarte en todo sentido, en la nutrición, en el descanso, en el entrenamiento, en llevar una vida muy sana. Ese es el mejor consejo, me parece. ¿Un deporte que te gustaría practicar si no fueras tenista? Bueno, ahora el golf. El golf hace un año y medio que empecé a jugar y me gusta muchísimo. Y bueno, tomo clases y espero mejorar mi rendimiento. Una tristeza que me haya dado el tenis. Pero bueno, el tenista generalmente convive con la tristeza y con el fracaso todo el tiempo porque compiten 64 jugadores o 128 jugadores en un Grand Slam y solamente gana uno. Bueno, entonces, salvo si no llegas a la final, sentís como que podrías haber hecho más todo el tiempo. Pero bueno, tal vez el haber jugado mejor los Grand Slams por ahí o haber ganado la final de la Copa de Vista en España. ¿Un deportista referente a otro deporte? Bueno, crecí mucho viendo la generación de los Chicago Bulls. Michael Jordan. Tengo mis referentes en cada deporte. En el golf, Tiger Woods. En el básquet, Michael Jordan. En el fútbol, tal vez por mi cercanía y porque lo conozco mucho, La Bruja, Sebastián Verón. Obviamente idolatro mucho a Maradona y a Messi. Pero son como una especie de ídolos. ¿Qué más? Soy muy amigo del Fito Cambiazo. Lo admiro mucho que es el número uno del mundo del polo. Son como ídolos referentes. También crecí viendo mucho a Sampra y a Agassi. Agassi era mi referente. André Agassi. ¿Cuál es tu foto favorita de perfil de tu Instagram? Tengo una ahí desde hace muchísimo tiempo, hace dos o tres años y nunca la cambié. O sea, no tengo alguna de preferencia. Tengo muchísimas y siempre quedó esa. Una vez que te hayan agarrado en Offside en tu vida. Cuando éramos chicos con mi hermano, salíamos a andar vueltas en bicicleta y una vuelta queriendo ser Willy, estrolamos la bicicleta contra la vidria de un supermercado y la estallamos. Hidrios de 5 por 3, no sé, era enorme, enorme y nos fuimos a casa, nos hicimos los boludos, nos quedamos ahí y a la hora llamó el dueño del supermercado a casa y bueno, cada pedo que nos comimos fue brutal, nos hicimos hacer los boludos y bueno, no nos salió. Claramente nos agarraron en Offside. ¡Suscríbete al canal!